Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Final Fantasy XVI Que bueno, acaban de sacar la web oficial, dijeron que iba a ser a finales de octubre Y efectivamente ha sido a finales de octubre, no han escatimado nada con la fecha, ha sido el día 29 Y el mes dura 31 días, o sea que literalmente al final de mes no han podido esperar más A ver, cosas interesantes que vemos así de primeras, obviamente el logo y el nuevo arte En el cual destaca el protagonista, del que nos revelan también el nombre, ahora lo veremos Obviamente está desarrollado por Square Enix, y la única plataforma que aparece es Playstation 5 En principio el trato debería ser similar al de Final Fantasy VII Remake El rumor es que va a ser un exclusivo de Playstation 5, pero sería una exclusividad temporal En torno a un año y entendemos que después saldrían otras plataformas, sobre todo PC Porque en principio hubo un trailer en el que dijo, de hecho fue el trailer de la conferencia de Sony Decían que iba a salir en PC y en Play 5, y ahora solo mencionan Play 5 Así que probablemente en PC pues sea a partir del año de lanzarse, etc Como pasa con Final Fantasy VII Remake, que en algún momento de 2021 debería llegar para PC Pues pasa similar, aunque de momento pues como digo no se dice absolutamente nada De la versión para PC, ¿vale? En fin, me voy a echarle un vistazo a la web, aquí como digo de fondo estamos echando un vistazo a un nuevo arte En el que aparece el protagonista, como decimos, con una ciudad de fondo Y por supuesto Ifrit y Fenix que parece que están a punto de enfrentarse Como en el logotipo principal del título, para que nos vamos a engañar En fin, me vamos a bajar un poco, aquí tenemos el trailer, igual luego lo volvemos a ver porque la verdad que es la leche Y aquí tenemos el mundo, vamos a ver más información porque creo que nos revelan el nombre y todo Aquí hay una torre que sin duda recuerda la del Crystarium de Final Fantasy XIV A ver si nos carga En principio se llama Bastalis o algo así Bueno, este arte es espectacular Balistea, Balistea se llama La tierra bendita por el fulgor de los cristales Los cristales madre, cúmulos cristalinos que exornan la tierra de Balistea con su resplandor Bendicen con Ether las naciones que la conforman O sea, esto de primera sería muy muy similar a lo que tenemos en Final Fantasy Type 0 Type 0, que como digo, pues había unos cristales que bendecían a cada una de las naciones Y eran como lo que les daba poder a cada nación Gracias a este, las gentes pueden hacer magia y disfrutar de una vida de prosperidad y abundancia En todo, como digo, es muy similar a Type 0 Durante generaciones una paz tensa reinada entre las grandes potencias Que se han desarrollado en torno a los cristales madre Sin embargo, en esta época de bonanza y armonía diplomática Llega a su fin con la llegada de las tierras estigias ¿Con la llegada de las tierras estigias? Vamos a poner esto un momento en inglés Porque está como un poco raro escrito esto, ¿no? Con la llegada de las tierras estigias Aquí dice algo distinto, realmente Ahora la paz peligra Ya que se está expandiendo como la plaga, ¿no? El azote Que amenaza a destruir los dominios de estos países Pues entiendo que está como mal traducido Y aquí lo que quiere decir es que Llega como la plaga estigia o algo así Pero qué raro, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver una frase en un sitio con otra En fin Cosa más rara Vamos, que la paz es peligra por culpa de la magia esta que viene O la magia estigia o las tierras malvadas Bueno, aquí tenemos a Fénix Dominantes y sus icons Los icons son las criaturas más poderosas de toda balistea Cada uno de ellos mora en el interior de un ser humano Llamado dominante Bueno, hasta aquí esto lo sabíamos Con la capacidad de invocarlo En algunas naciones la admiración que despierta su insólito poder Les ha granjeado un puesto en la nobleza ¿En serio? O sea, en algunas naciones los dominantes son parte de la nobleza Pensa que los generarían o algo así, ¿no? Al fin y al cabo son como las fuentes de poder más grande que puede tener un país En otras son considerados meros instrumentos de guerra Al servicio a un pueblo que los desprecia Ok A ver, me gusta que haya distintas perspectivas Sinceramente Me gusta bastante que haya distintas perspectivas en cada nación Eso le va a dar como más variedad al juego Y bueno, al mundo, qué demonios Los dominantes no pueden escapar de su destino por muy cruel que sea Bueno, y esto es puro Fábula Nova Crystallis Es la tragedia hecha y derecha De que los personajes controlados por los dioses Tienen un destino predeterminado Y por mucho que se quieren enfrentar a él No pueden, ¿vale? El destino les acaba esperando Esto es lo que pasa en Final Fantasy XV Es lo que pasa en Final Fantasy XIII Es lo que pasa en Type 0 ¿Vale? Es puro Fábula Nova Crystallis Seguramente este juego no lo enmarquen dentro de Fábula Nova Crystallis Pero es que sale Fábula Nova Crystallis por los codos, chavales O sea, esto es puro y duro Fábula Nova Crystallis Pero bueno De todos modos El mundo, o sea, el juego insiste en eso, ¿no? En que los cristales han decidido el destino del mundo durante demasiado tiempo Y es hora de acabar con esto, ¿no? Es un poco lo que nos dice el moto del juego, el lema Y aquí nos presentan las naciones de Balistea No sé si sean algunas O sean como las principales El gran ducado de Rosaria El sacro imperio de Sanbreque Sanbreque Y reino de Gualoed Mola, me mola como suena en español Y desde luego recuerda A la época medieval A la Alemania medieval La época medieval en el centro de Europa Históricamente, digo Situado en la región occidental de Balistea El gran duque de Rosaria Agrupa varias provincias bajo el gobierno del dominante de Fénix Icon de Fuego Quien es proclamado archiduque a su mayoría de edad Pese a recibir la bendición del hálito del dragón El cristal madre localizado en una isla volcánica del Reino de Hierro Sus territorios comienzan a padecer la extensión de las tierras estigias Un fenómeno que amenaza con consumir todos sus dominios O sea que en español desde luego están dando a entender que La plaga esta, la enfermedad, se llama las tierras estigias Y se va extendiendo por la tierra Y esto está siendo especialmente severo En el gran duque de Rosaria Que es el territorio del Fénix Lo estamos viendo aquí claramente El sacro imperio de Sanbreque Es el mayor estado confesional de toda Balistea Su capital Oriflame se construye alrededor de la cabeza del dragón Cristal madre Que irriga a sus ciudadanos con abundante éter Los ciudadanos del imperio disfrutan de una vida próspera Bajo la atenta mirada de su santidad Emperador al que veneran como la encarnación de su único dios verdadero Su ejército está comandado por cierto dominante Un guerrero implacable cuya destreza sola el campo de batalla A ver, esto me recuerda un poco a la santa sede de Isgard De Final Fantasy XIV Tampoco es exactamente lo mismo Porque parece como algo mucho más beligerante Pero bueno Reino de Gualabed controla en toda Cenicia La región oriental de Balistea Tiempo A dedicaba todos sus esfuerzos A combatir contra las hordas de orcos Y toda clase de bestialidos Que poblaban sus dominios Pero los conflictos cesaron tras la llegada del trono De cierto dominante Cierto dominante O sea, no nos los quieren presentar de momento Actual monarca del reino Cuenta con una extraordinaria capacidad militar Gracias al poder de su cristal madre La columna del dragón Con lo que continuamente pone a prueba a sus naciones vecinas Pero sí O sea, quiero decir Nos han dicho previamente que hay como una paz y una armonía, ¿no? Pero aquí parece que todo el mundo está por darse leches Aquí parece que hay una especie de unicornio Y aquí pues sería una señora Entiendo que sería así, ¿va? En San Breke Claro, siempre tiene que haber un imperio, ¿no? Y en general la historia de Final Fantasy Suele ser el enfrentamiento de los imperios contra los reinos pequeños Y el imperio suele ser una bestia tecnológica Y el resto pues suelen estar más como del lado de la magia y tal Pero aquí es distinto, ¿no? Porque parece que es muy religioso, ¿no? O sea, que van a venerar lo que son a los dominantes y tal Entonces me gusta este cambio Argumental Vale, nos presentan tres reinos más Esto sí que no... Ah, vale, mira, el reino de hierro Ok Vale, República de Dalmequia Parece que están los cinco elementos en torno a su... Seis elementos En torno a su escudo Constituida por cinco estados Ah, no, pues cada uno de estos representa un estado, ¿no? Cuyos representantes integran el Consejo Órgano gubernamental de la República Asesorado por el dominante de Titán Vale, aquí ya nos lo presentan directamente El icon de la Tierra Dalmequia Que también mencionan Dalmequia en el tráiler Vale Controla la práctica totalidad del sur de Balistea Gracias a la ingente cantidad de éter Que obtiene su cristal madre, el colmillo del dragón Oculto en el interior de una cordillera Vale, desde luego los cristales madre Se llaman todo algo relacionado con el dragón, ¿no? Entonces Habrá que ver si hubo una especie de dragón antiquísimo Que se fragmentó en distintos cristales De los cuales estos reinos han ido obteniendo poder Así a priori es lo que parece Reino de hierro Archipiélago ubicado en Tormentia La región occidental de Balistea Que apenas mantiene relaciones diplomáticas con el continente Cuenta con el hálito del dragón Origen de todos sus conflictos con la nación vecina Del gran ducado de Rosaria Los sangre férrea Habitantes del reino de hierro Son devotos cristalinos ortodoxos Que cuentan con su propio idioma Ejecutan a los dominantes nacidos en sus territorios Pues la doctrina ortodoxa Los considera criaturas impuras De origen pecaminoso ¿What? ¿What? Que se los cargan al nacer Nos habían mencionado el hálito del dragón En Rosaria Situada en la región occidental de Balistea Pese a recibir la bendición del hálito del dragón Cristal Madre localizado en la isla volcánica del reino de hierro Tiene alguna especie de relación, ¿no? El reino de hierro y... Bueno, tiene una especie de relación El gran ducado de Rosaria y el reino de hierro Ok Y el último localizado en la región central de Balistea Posee el mayor cristal madre La cola del dragón Sangre de varias naciones han regado sus tierras En cruentas batallas por el control del dominio De gran importancia estratégica Hasta que la firma de un agnisticio Puso fin a las hostilidades en pos de un reparto equitativo De la bendición del cristal Su gobierno está formado por representantes de las naciones vecinas Y no posee a ningún dominante Vale, pues esto me ha sorprendido bastante O sea, no son tan importantes los dominantes como podíamos pensar De hecho, hay algunos reinos que los veneran O les dan puestos de poder Y son como personas importantes dentro de Dentro de lo que es el mundo de Balistea Pero en otros los ejecutan directamente al Al nacer Me sorprende muchísimo Me sorprende muchísimo Porque esto sí que es como un cambio Entonces quizá no son tan importantes como pensamos los dominantes Se me ocurre Se me ocurre que Como el reino de hierro ejecuta a los dominantes Pero eso tiene esa voluntad Tan grande en el trailer de ejecutar a Al dominante A la dominante de Shiva Ahora sabemos que es una chica De hecho creo que la vamos a conocer Vamos a los personajes Vale, el protagonista se llama Clip Ah, un nombre un poco Bueno, Clip Bueno, este arte es Este arte es 100% Final Fantasy XIV Este arte vamos Es Final Fantasy XIV Pero vamos A ver Bueno, echad un vistazo a esto por ejemplo No sé si se ve bien Pero vamos Este arte es muy muy Final Fantasy XIV Este es el libro de arte de la última expansión En fin Dijo que el protagonista Es primogénito del archiduque de Rosaria Aunque todos esperasen que heredase las llamas del Fénix Para convertirse en el dominante O sea, somos de Rosaria ¿No? Espera un segundo O sea, el protagonista es de Rosaria Efectivamente Bueno, sabrá que verlo Aunque todos esperaban que heredase las llamas del Fénix Para convertirse en dominante El destino elige a su hermano Joshua Para desempeñar tal papel Desprovisto del favor de sus congéneres Se somete a un duro entrenamiento Para dominar el arte de la espada Todo su esfuerzo se ve recompensado Se ve recompensado cuando A los 15 años se alza con la victoria en el torneo Ducal Y consigue ser investido guarda mayor Responsable de la protección del Fénix Y beneficiario de su bendición Que permite a Clive usar parte de su poder Sin embargo, sus aspiraciones se ven frustradas Tras la tragedia desencadenada por el misterioso icon oscuro Ifrit a quien jura venganza Vale, pues esto confirma que Esto confirma muchas cosas del tráiler Efectivamente que son hermanos Que algunos tráilers no se referían entre ellos como hermanos Pero definitivamente son hermanos Y que es Ifrit a quien jura venganza Hacia el final del tráiler Y entendemos que morirá Joshua Aquí está Joshua Rosfield Segundo hijo del archiduque Y dominante de Fénix Es un chico de 10 años débil Y enfermizo que prefiere los libros al espado Por lo que cree que Clive Mucho más fuerte e intrépido Es quien debió haber heredado los poderes del icon Benevolido y sueño Su noble estirpe no le supone impedimento A alguno para tratar a todos los habitantes de Rosaria Como iguales Odia las zanahorias y adora a su hermano Odia las zanahorias, vale Al igual que él se ve envuelto en un trágico suceso Que cambiará la vida de Clive para siempre A ver si el suceso en el que se ve envuelto trágicamente Es que se muere Que es lo que parece que pasa Pues va a ser bastante Le va a cambiar bastante la vida, ¿no? Si se muere, en fin Jill Warwick Los nombres son muy ingleses, ¿no? Muy, muy ingleses Ah, el arte está guapísimo, es una pasada Nací en los territorios del norte Es una chica de 12 años Que fue enviada a Rosaria como garante de paz Entre ambas regiones ¿Cuál es la región del norte? Oriente Sur Estos están aislados y esto es el centro Y esto es occidente O sea que es agroimperio de Sanbre Que será la nación del norte, ¿no? El archiduque insiste en que creciera con sus hijos A quienes ahora trata como si fueran hermanos Cortés y de carácter afable Jill ha demostrado ser la mejor confidente de Clive y Joshua Bueno, y sabemos que es la dominante de Shiva No No nos lo dicen aquí Pero nosotros sabemos que es la dominante de Shiva Sorprendente Esto es similar a A Final Fantasy XV, ¿no? Desde luego que Luna Freya y Y Noctis compartían parte de su infancia Aunque Luna Freya era mayor que Noctis Y aquí en este caso son pequeños Seamos también que hay una especie de time skip Lo cual puede dar sentido A que sean tan jóvenes Al menos en esta información Quiero decir, aquí él tiene Clive tiene 15 años Si no me equivoco Bueno, con 15 años se alza con la victoria en el torneo Ducal Este tiene 10 y esta tiene 12 En el time skip mínimo Parece que han pasado unos 2 años O sea que esta tendría 17 Este tendría 12 y esta tendría 14, supongo O sea, tiene como más sentido ¿No? De cara a un RPG Un JRPG No hay más personajes de momento Nos podrían haber presentado algún guarda O algo así Pero bueno, supongo que estos son como los más destacados Bueno, sobre todo a nivel de mundo ¿No? Es donde más cosas nos han revelado Está guapo Balistea, ¿eh? En fin, pues Muy, muy chulo No sé si hay más cosas Creo que no Vamos a ir al inicio Muy, muy chulo Tiene pinta y desde luego de cara especular, etc Porque parece que desde luego que hay una especie de guerra ¿Veis? Pero es que aquí el personaje ya es muy distinto el protagonista Es que diría yo incluso que son bastantes más de 2 años, ¿eh? Podrían ser fácil 5 años, algo así Para que tenga este pelo Tiene barbita y tal Parece que se lía, ¿eh? Nah, y esto aquí no dice nada nuevo Nah, estos dos comunicados ya los dieron Vale, pues Poco más que comentar Parece que insisten mucho en lo de la Play 5 Vamos a dejarlo por aquí Me pregunto que ciudad sea cada y tal, ¿no? Pero bueno En fin, chicos Ha estado guapo Ha estado muy guapo Ya lo siguiente deberíamos saberlo en algún momento de 2021 Y esperemos que el juego salga el año que viene, ¿no? En plan, aunque sea a finales Aunque sería raro, ¿no? Porque Square Enix saca los juegos como a principios de año En torno a marzo o abril Suele sacar los juegos Por el año fiscal japonés y todo esto Y sinceramente dudo que llegue para esa época Pero nunca se sabe, ¿no? Así que nada Lo dejamos por aquí de momento Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.